Música Hoy vamos a dedicar la jornada a la salud bucodental de los más pequeños Música Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y las muelas hacia atrás Muy bien ¿Y tú? ¿Sabéis cómo lavarte bien los dientes? Más o menos ¿Sí? ¿Sabes que tienes que hacer así? De abajo a arriba Y luego las muelas ¿Cómo le sueles aconsejar a tu hijo que se laven los dientes? Como mínimo tres minutos ¿Tres minutos? Venga, vamos Música Ah, muy bien Y circulitos Para no hacer daño a las encías La pregunta es de lavar los dientes tú solito Sí ¿Y te ha enseñado tu mamá? No ¿No? Tú solito Mira, te voy a enseñar ¿Quién te ha enseñado? Los dentistas ¿Los dentistas? ¡Ay, qué bien! Música A ver, a ver Hago así Y de arriba abajo también Sí ¿Y abajo? También, igual Sí ¿Para qué en los círculos? Lo malo es eso haciendo círculos Los dientes de arriba se cepilla para abajo Con los dientes de abajo se cepilla para arriba Y las muelas hacia atrás Música 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 Música